Ay, qué rico. No sabes que viene la sangre joven para el estrés. Debe ser por culpa de los tipos del club. ¿Quiénes eran? Trabajaban en un club para mujeres. Por eso los llamé prostitutos, mi amor. Porque les quité la licencia de operación del negocio. Pero ya no quiero hablar de eso, mi amor. Bueno, pero para hacer eso se necesitan pruebas. ¿Tú tienes fotos de esos tipos? Digo, prostituyéndose. Eso importa, mi amor. Les quité la licencia de operación y ya no hay marcha atrás, punto. ¿Sí? Se ve que René está haciendo su mejor esfuerzo, pero la mujer no es tonta. Eso sí, si los descubre que sea cosa de ustedes. O podemos arriesgar una investigación porque le tendimos una trampa a esa licenciada. Ah, no te preocupes, Leo. Esto es cosa nuestra, de nadie más. Ay, sí, sí, espérenme. El no-mato volvió a atacar. He estado pensando en invertir en un club parecido. Claro, más elegante. Y bueno, por eso la curiosidad. Ay, mi amor, en este local no se va a poder. Porque digamos que ya está apartado. Pero no tendría ningún problema en conseguirte otro igual. Esa voz me gusta. ¿Quiere decir que este club lo cerraste porque te convenía? Digamos que fue un favorcito para alguien más. ¿Alguien que te importa? Claro, debí imaginarlo. Una mujer tan atractiva como tú. Ay, mi amor, te pusiste celoso. No, no, no va por ahí, mi amor. Es una relación de intereses nada más. Intercambio de favores. Yo cierro el club y él me ayuda cuando yo o alguien cercano se meten problemas, mi amor. Entonces estamos hablando de que ese favor se lo haces a alguien importante. No sabes cuánto. El mejor abogado del país, mi amor. Así como lo escuchas. Contigo me estoy sacando la lotería. Justo una clienta bastante poco agraciada. Me está metiendo una demanda por no dejarla como la chica sexy de aventurera. ¿Cómo se llama tu abogado? Quizás me pueda ayudar. ¿Enrique? ¿Velázquez? ¿Cómo sale su apellido? No, 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 no. Ven, se los dije, se delató solo. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aaah! ¡Gracias!